Bueno Juan, buenos días. Lo primero, nada, preguntarte un poco cómo está el vestuario, cómo afrontáis esta semana después de por fin haber conseguido esa victoria que tanto se necesitaba. Bueno, buenos días. La verdad es contento, ¿no? Ya era hora de conseguir una victoria en casa y muy felices por ello. También se afronta la semana de otra manera, mucho más positivo y también refuerza un poco el trabajo que llevamos haciendo, ¿no? Así que la verdad que muy contento. Hola, buenos días. Te quería preguntar un poco por lo que comentaban también algunos compañeros después del partido. Calificaban la victoria de liberadora. ¿Qué carga tenía, es tan grande, para hablar de esos términos? Bueno, al final la carga también parte de la que uno se exige, ¿no? Se carga encima, ¿no? Pero sí que es verdad que, hombre, después de una dinámica en la que no era muy positiva, pues al final te exige el conseguir punto, ¿no? Y sobre todo de forma rápida. Y la verdad que, bueno, pues como dije antes, felices y también te da una boca nada de aire porque el equipo lo necesita y así se afronta de otra manera lo que viene. En ese aspecto, ¿cómo ha influido Joseba del Carmen? Desde su llegada al equipo, para reportarlos paralmente, ¿coincide en el tiempo su llegada con el punto en Butarque y con la victoria del pasado domingo? Sí, al final lo dije en otra entrevista que tuve, que son personas que están capacitadas para mejorar un equipo, ¿no? Igual que se entrena con Eduardo, el preparador físico, el tema de fuerza en el gimnasio, se entrena a la mente, ¿no? Y también cómo afrontar momentos difíciles como el que estábamos viviendo. Y la verdad que bien. También el compromiso de los compañeros por querer dejarse ayudar también hace mucho y, hombre, el trabajo de Joseba, pues la verdad que bueno. Juan, tú a nivel personal, ¿cómo te encuentras? En una temporada en la que has estado jugando a ratos, una vez de titular, otra vez de suplente, ahora llevas, estás siendo titular, ¿cómo te estás encontrando? Bueno, contento, ¿no? Por sumar minutos y por estar de titular, obviamente, ¿no? Pero bueno, hay que mantener un equilibrio mental, sobre todo en nivel colectivo. Y en mi caso personal, pues intentar dar el máximo a los nueve partidos que quedan. Me los tomo como finales cada uno de ellos, porque es la única manera de revertir esta situación y de seguir haciendo buenos partidos, ¿no? Me imagino que a tu llegada esperarías cosas distintas, ¿no? En cuanto a tener más minutos y otra clasificación también del equipo, ¿no? Bueno, yo sabía que venía a un club muy exigente, ¿no? Y que siempre aspira a lo máximo y al final eso conlleva lo demás, ¿no? De que haya mucha competencia, de que también tenga compañeros igual de calificados que yo. Y bueno, al final me costó empezar la temporada, después hay altibajo y bueno, una temporada en parte un poco difícil, pero que sirve de aprendizaje máximo para mí en un futuro. ¿Solid? Sí, ahora vais a Burgos al plantío, donde además vais a contar con una gran representación de la afición para apoyaros allí. ¿Cómo os planteáis ese partido? Hablamos ahora de esas nueve finales, supongo que los tres puntos en mente para dejaría atrás el descenso del todo, ¿no? Sí, hombre, como todos los partidos, ¿no? Intentamos de sacar los tres puntos, obviamente, y me acabo de enterar hace poco, ahora al salir del entrenamiento, que incluso se colasó la página, me parece, del Burgos en la compra de entrada. La verdad que es agradecer, ¿no? A nuestra afición el que nos apoya de esa manera y seguro que lo nos da muy cerca, allí en Burgos. La verdad que es agradecer, primero. Gracias.